queridos buscadores de la luz es con gran amor y gratitud que me dirijo a ustedes en este momento de profunda conexión espiritual soy saint germain vuestro amigo y guía en el camino de la ascensión y la transformación en estos tiempos de cambio y evolución es fundamental recordar la luz que arde dentro de cada uno de ustedes son seres divinos de amor y luz capaces de manifestar la grandeza del universo en sus vidas cotidianas quiero recordarles que están rodeados por un océano de amor incondicional que emana el corazón del universo este amor está disponible para ustedes en todo momento solo necesitan abrir sus corazones y permitir que fluya libremente a través de ustedes y hacia el mundo que les rodea sé que pueden haber momentos de desafío y dificultad en su viaje pero quiero recordarles que cada desafío es una oportunidad para crecer y expandirse aún más en su verdadera esencia no teman los desafíos porque dentro de cada desafío yace la semilla de la transformación les pido que se sumerjan en la profundidad de su ser en la quietud de su corazón y se conecten con la sabiduría y el poder que reside dentro de ustedes dentro de ustedes yace un tesoro de conocimiento antiguo y una fuerza ilimitada que puede guiarlos a través de cualquier desafío que enfrenten recuerden siempre que son seres divinos creadores de su realidad y que tienen el poder de manifestar sus sueños más profundos en el mundo físico confíen en su intuición sigan el llamado de su corazón y permitan que la magia de la creación fluya a través de ustedes les envío mi amor incondicional y mi apoyo en cada paso del camino estoy aquí para guiarlos inspirarlos y recordarles su verdadero poder como hijos e hijas de la luz que la llama de la transformación arda brillantemente dentro de ustedes iluminando su camino hacia la plenitud y la realización de su ser más elevado con amor y gratitud infinitos Saint Germain canalizado a través de mensajes celestiales en el curso de la transformación de suerte